Los estudiantes de la coalición universitaria encabezaron una marcha de protesta exigiendo la libertad de los presos políticos y haciendo énfasis en que no podrán retornar a los salones de clases sin una salida a esta crisis que ha costado la vida de más de 300 personas. Lo que llama la atención de esta manifestación contra el régimen de Daniel Ortega es que muchos de estos jóvenes están amenazados de muerte o tienen orden de captura por su participación en actividades que han sido catalogadas como terrorismo. Pero así nosotros no vamos a soltar las calles, el pueblo de Nicaragua ha confiado en nosotros y nosotros no vamos a rendirnos. Como una de las canciones ahora que ha estado muy fuerte es que ni un paso atrás. Las madres y familiares de los detenidos fueron desalojados por simpatizantes del gobierno de las puertas de la cárcel de auxilio judicial donde ahora las fotos de los detenidos fueron reemplazadas por pancartas de policías y sandinistas que murieron en enfrentamientos y cuyos familiares demandan justicia. Porque también queremos pedir justicia, pedimos justicia por nuestros compañeros, por eso, por eso estamos sentados. Y vamos a estar aquí hasta que haya justicia. Por su parte las madres de los detenidos por el gobierno se han replegado a la catedral donde son protegidas por la iglesia. Afuera encontramos a Amy Campos que pide la liberación de su hijo, Dylan Celedón, de 19 años. El trabajador Toy, que ahora me lo estén acusando de asesinato, intento de asesinato, quema de alcaldía, quema de planteles, cantidades de acusaciones. La marcha se da mientras los obispos de la conferencia episcopal se reúnen para analizar la permanencia del diálogo. Se especula que organizaciones internacionales como la OEA o las Naciones Unidas sean llamadas para mediar. En Managua, Nicaragua, Tiffany Roberts, Univisión.